Saludos cordiales, buenas noches, gracias por acompañarnos. El turismo y la seguridad. La declaratoria de guerra interna tiene un impacto poderoso en el turismo. Hoteles sin reservas, restaurantes a medio atender, pares sin clientes, las aerolíneas, los boletos caros y las frecuencias restringidas. Sin duda, Belén, esta es una industria extremadamente sensible. Hola Andrés, amigos, muy buenas noches. Efectivamente, hoy les presentaremos cifras que revelan la situación que está atravesando el sector turístico y lo que ocurre en otros países de la región. Conozcamos, Andrés, quiénes son nuestros invitados. En la ciudad de Guayaquil nos acompaña Solange Garcés Aguilar. Ella es experta en turismo sostenible, marketing turístico. Gracias también por acompañarnos esta noche a Diego Vivero, expresidente de la Cámara de Turismo y representante de los restaurantes en Ecuador. Saludo en el puerto principal a Eric Galvez, operador turístico. Y de hoy, la más cordial bienvenida a Norman Bok, presidente de Hoteles Quito Metropolitano. Gracias, bienvenidos, Belén. Andrés, como les comentaba, el Banco Mundial identifica al turismo como uno de los tres motores para que el Ecuador se convierta en un país de alta renta. Se ha dicho en muchas ocasiones que el Ecuador debe pasar de la economía extractivista a la del turismo, pero eso no pasa de ser una promesa o un anhelo. Más ahora cuando la inseguridad le ha pasado una alta factura a este sector que venía recuperándose de las pérdidas producidas por la pandemia. En el 2019, el turismo aportó un 2.1% al Producto Interno Bruto, mientras que para 2023 fue apenas del 1.2. Y se pronostica que para 2024 la cifra será aún menor. En cambio, en países como México, República Dominicana y Panamá, el turismo aporta hasta el 15% del Producto Interno Bruto. Según cifras del Ministerio de Turismo, entre enero y junio de este año se registró el ingreso de 589 mil turistas, es decir, un 16% menos que en ese mismo periodo del 2023. La ocupación hotelera en este año tiene un promedio inferior al 35% y en provincias como Guayas incluso es menor al 30%. En la intención de compra del producto turístico a través de aerolíneas, Ecuador cayó un 6% en lo que va del 2024, mientras que países vecinos están aprovechando este mal momento que vive el Ecuador. Por ejemplo, Colombia aumentó su intención de compra en 25% y Perú en 56%. En el ámbito gastronómico, la situación no es diferente. Según una encuesta realizada por la Confederación de Restaurantes del Ecuador, el 45,8% de los restauranteros considera que su negocio está estancado y un 29,2% cree que su negocio empeora. Asimismo, solo un 11% incrementó su personal y un 41,7% en cambio redujo su nómina. Incluso nuestra potencia turística, que es Galápagos, ha experimentado una fuerte contracción del 26%. Según los estudios, el mayor problema para el sector es la declaratoria de guerra interna. Y es evidente, pues, ¿quién quiere visitar un país que está en guerra? Pero además, las extorsiones y las muertes violentas que no cesan complican aún más la actividad, pues el turismo interno ha caído fuertemente. Este es un breve panorama del sector turístico. ¿Qué medidas se requieren entonces para enfrentar la crisis, Andrés? Y sobre la base de esta información, quisiera empezar con Solange en la ciudad de Guayaquil para una apreciación de orden general. ¿Qué tan turístico es el Ecuador? Solange, buenas noches. Hola, buenas noches, Andrés, y gracias por esta cordial invitación y saludo a todos los quienes nos acompañan. Ecuador es un país con un potencial turístico enorme. Aquí tenemos cuatro regiones muy diferenciadas, las Galápagos, la Amazonía, Andes y la costa ecuatoriana. Cada una con una particularidad importante y con experiencias únicas y diferenciadoras para brindar a los turistas tanto nacionales como internacionales. Quisiera hacer un especial hincapié en este decálogo turístico que el Ecuador tuvo en su momento cuando tenía como un instrumento de planificación el Plan Internacional de Marketing Turístico del Ecuador, que establecía un decálogo, que eran las razones, esos atributos importantes que comunicamos a la comunidad tanto nacional como internacional de por qué hacer turismo en el Ecuador. Por una parte, el Ecuador, pues país pluricultural, segundo, el más diverso del mundo, ubicado en la línea en la mitad del mundo, donde todo está cerca y caracterizado por la amabilidad de los ecuatorianos. Ciertamente, los tiempos que estamos viviendo actualmente en el país son tiempos muy adversos, pero no hay que desconocer que el país tiene un potencial turístico enorme. Las regiones turísticas que hemos mencionado tienen sus principales esfuerzos continuos tanto por parte de las autoridades como de la comunidad local en ejercer esfuerzos para proteger a los turistas. No obstante, sabemos que hay zonas que están identificadas ya como poco seguras y que ya están advertidas y comunicadas tanto a los turistas como a la ciudadanía en general. Ok, Solange, una pausa ahí. Y creo yo que en estos momentos hay que hacer... Sí, no, lo que quería decirle es que vamos a dar paso a su colega acá en Quito y enseguida volvemos con usted. La idea esta de que tenemos un espacio extraordinario, de que la naturaleza, de que las condiciones son las más adecuadas, un poco lo que acabamos de escuchar de Solange. Pero lo que habría que definir es para qué somos buenos. No somos el Caribe, no somos Europa, no somos Machu Picchu. ¿Qué somos? Bueno, Andrés, primero, muchas gracias por esta invitación. En realidad coincido, somos un potencial turístico, creo que nadie lo duda. Ecuador tiene una gran cantidad de atractivos en diferentes regiones, estamos atravesados por la mitad del mundo, un clima privilegiado, primavera a los 365 días del año. Pero hay una gran diferencia entre ser atractivos y ser destino. Yo creo que quizás para ser destino nos faltan muchos componentes, empezando justamente por lo que empezó este programa. ¿Cómo vamos a poder ser un buen destino con los hermosos atractivos que tenemos si estamos proyectando un estado de guerra dentro de nuestro país? Entonces, yo creo que en este sentido la seguridad, yo digo el sol del Ecuador, es realmente la seguridad, el orden y la limpieza. ¿La limpieza? Sí, exactamente. Si es que nosotros queremos un destino turístico, tenemos que trabajar definitivamente en estos tres componentes. Hablábamos tras cámaras, que lamentablemente transportarse dentro del país no es una aventura positiva, digamos, porque pueden haber aventuras positivas, ¿no? No, transportarse por nuestros ríos es una verdadera aventura. Pero yo creo que Ecuador y toda la industria y la autoridad pública tenemos que trabajar en definir lo que tú dices. ¿Para qué somos buenos? ¿Para qué somos buenos? ¿En qué nos diferenciamos? Ese único valor que nos diferencia de nuestras, digamos, incluso de nuestras fronteras con Perú, con Colombia. En la gastronomía, tú sabes, siempre defendemos el hecho de por qué otros países tienen... Pues definamos esa propuesta única de venta de la gastronomía ecuatoriana, la propuesta única de venta de destino. Pero empecemos por construir ese destino seguro, ordenado y limpio. Entonces vamos con Erick. En Guayaquil habrá que señalar que para este programa fue invitado el ministro de Turismo para que nos haga conocer la opinión y la posición del régimen desde el oficialismo en el tema turismo. El ministro no aceptó. Y lo que ocurre es lo que acabamos de escuchar. Muchas veces tenemos una conducta chauvinista y pensamos que somos lo mejor. Sí, somos un gran país, pero tenemos que trabajar. Erick, ¿cuál es su apreciación de esto que hemos señalado? Definir para qué somos buenos. Buenas noches. Buenas noches, Andrés, y a toda la comunidad que nos está escuchando aquí. Efectivamente, de lo que escucho de todos los panelistas coincido. El Ecuador ha perdido una aerolínea de bandera. Antes era ecuatoriana de aviación hace muchos años, después TAME, y con esto pues entró casi el monopolio de la TAM y Avianca acá al país. Tarifas pues bastante altas. Esto de haber reducido en 1% el impuesto de salida de divisas, si bien es cierto es un aliciente, no es suficiente. Hubo un exhorto hace poco de todo el gremio turístico para obtener un alivio financiero. Entiendo que toda la industria está muy afectada, pero el Ecuador necesita proyectarse como multidestino. Tenemos que trabajar con nuestros socios regionales de Colombia y de Perú. Es muy importante. Nosotros tenemos moneda fuerte. El norte devalúa, el sur devalúa, y se hace mucho más atractivo en el poder de compra a todos esos visitantes internacionales. Quiero aclarar también que el tema de las aerolíneas es muy preocupante. Ya se anuncia incluso la salida de la frecuencia entre Fort Lauderdale y Guayaquil por parte de la compañía JetBlue a partir del 6 de enero del 2025. Pero en todos los sistemas de distribución globales, que son los que utilizamos en todas las agencias de viajes, como Amadeus, como Sabre, ya se anuncia incluso cierre de inventarios a partir del mes de octubre de este año. Entonces sí es preocupante. Es bastante preocupante porque nos quedan unas pocas aerolíneas que conectan con nuestro primer mercado emisor de turismo receptivo aquí en el país, que es los Estados Unidos. Es ahí donde nos debemos enfocar para rescatar mejor los atributos y concentrar toda nuestra oferta turística en travel shows que sean realmente relevantes para el país. Quito y Guayaquil, con dos aeropuertos concesionados a operadores privados, pues habrá que sentarlos en la mesa también a ver si pueden reducir un poco esas elevadas tasas que son de las más altas, al menos la de Quito, sumamente alta. Entonces, ¿qué aerolínea va a venir acá realmente? Escuchaba hace poco intentos también del Estado en apoyar a Ecuadoriana Airlines, que es una nueva aerolínea que intenta salir al mercado, pero lógicamente usted sabe que el capital raise para este tipo de compañías ni siquiera con un crowdfunding es muy complicado. Entonces, la situación se torna un poco adversa. Tenemos los atributos, tenemos una política de Estado que quiere efectivamente apostarle al país por mejores conexiones, pero no es suficiente. Ahora, Norman, lo que sucede es que siempre yo les escucho a ustedes, a quienes están en la actividad, que hay que promocionar, que hay que vender el Ecuador, que hay que estar en las ferias, en fin. Pero me parece que primero tenemos que resolver lo de adentro, el producto, como comentábamos con Diego hace un momento. Así es, muy buenas noches, Andrés, y gracias. Y a los panelistas amigos, podemos contribuir con estas apreciaciones a encontrar soluciones. Efectivamente, este gobierno y los anteriores no han tomado el turismo como una industria seria, como una industria que le puede generar millones de divisas al país, como está demostrado en los mismos ejemplos que pusieron al inicio del programa, Colombia, Perú, ni se diga México, República Dominicana y algunos países de Europa. Nos faltan programas a largo plazo, nos faltan definir estrategias a largo plazo. No es decir, este año voy a tres ferias o a cinco o a diez sin tener un panorama claro de qué hacer y qué mostrar. Colombia, perdón, Ecuador tiene una gran facilidad con todos los distintos productos que tiene, pero tiene un grado de dificultad en la comercialización de ellos por la especialización... No, pero se hacen grandes esfuerzos. La marca país, por ejemplo. ¿Para qué nos sirve si vienen los turistas, se encuentran con condiciones no adecuadas y ellos van a sus destinos, a sus orígenes, digamos, y señalan que el país no es adecuado? Sí, la marca país es un elemento más que no creo que... De marketing nada más. De marketing que no sirve y todavía no está ni terminada de construir, no tenemos un eslogan, no tenemos una gestión, una gestión y ya... pero hay que aprovecharla y dejarla de por vida, no hay que estar pensando en cambiarla cada vez que se le ocurre a algún ministro de turno cambiar la marca. Debemos... la situación actual es crítica y por eso debemos concentrarnos en cómo enfrentar esta dificultad que hay en la comunicación por errores del gobierno que entendemos que políticamente y jurídicamente tienen que decretar algunos temas de conflicto interno y demás, pero sí hay estrategas en comunicación que pueden decirle al gobierno cómo hacerlo y cómo enviar mensajes positivos al mercado internacional. Ahora, se pueden hacer todos los esfuerzos, Diego, para atraer los turistas, pero una imagen, una expresión que se haga desde el país nos echa abajo todo. Si el presidente está en Durán, en un tanque de guerra, con casco y chaleco, eso vende que estamos en guerra, es un país en guerra. Sí, bueno, me voy a referir a la caricatura de Bonil, ¿no? O sea, evidentemente el efecto colateral que el gobierno tiene en una campaña política que hay que entenderla, quiere ganar las próximas elecciones, somos del turismo. La imagen que hemos dado a nivel internacional no es una responsabilidad estrictamente de lo que sucede en el país, sino de la comunicación. Creo que la comunicación ha sido perversa con el turismo y no ha habido una compensación inmediata o al menos un sentido de empatía con este sector. Creo que, como bien dice Norman, el problema no es necesariamente ni el ministro, sino es el ministerio. Es un ministerio que no se lo toma en serio. Una ley emergente de turismo que se utilizó para meter otras cosas y no se metieron cosas tan importantes como era, por ejemplo, este IVA diferenciado permanente, que es lo que solicitamos. Creo que el turismo y el turista ecuatoriano es lo que tenemos que atraer ahora. Va a ser muy complicado en el corto plazo convencer a la gente de afuera que venga al Ecuador. Entonces tenemos que movilizar la gente dentro del Ecuador. Y creo que el IVA diferenciado era una buena opción que le planteamos al presidente que se lo dio a la construcción porque estaba en emergencia, pero que no se lo ha dado acá. Ahora quisiera ir con Solange en Guayaquil. Ahora sus colegas y quienes están en el panel se han quejado, han señalado cuestionamientos de lo que ocurre con el manejo oficial, con el manejo de gobierno. Pero ¿qué sucede con los empresarios, con los operadores de turismo Solange? Se quejan. ¿Pero qué hacen? Por favor. Andrés, antes de contestar su pregunta, un poco para aportar a este debate, el Ecuador sí tiene producto turístico. Y esto está fijado desde la planificación inicial del marketing turístico del Ecuador en el año 2003. Se identificaron claramente líneas, como le llamamos en el sector, líneas de producto turístico. Ya el Ecuador tiene identificadas cuáles son aquellas líneas de producto turístico clave a las cuales tiene que enfocarse toda la promoción especializada. Y son tres en orden de importancia. Por un lado está el ecoturismo turismo o turismo de naturaleza. En segundo puesto está el turismo de aventura. Y tercero, el turismo cultural. Evidentemente, esas son las líneas y corresponde, por supuesto, a la fuerza de ventas, nuestra fuerza de ventas, que son los tour operadores, que tienen el contacto con el mercado, estructurar producto turístico. Y vamos a hacer hincapié en qué es esto de producto turístico. Es la propuesta de viaje que se articula desde el recurso natural y cultural a la cual se le añaden los servicios. Hay más líneas de producto. Esto es como que tuviéramos nosotros un portafolio, ¿no? Como Ecuador turístico, tenemos en total 11, pero las identificadas como clave son estas tres a las cuales he hecho especial hincapié. Ojo, ya hubo un estudio del diagnóstico de la cadena de valor hecho por la CEPAL en el año 2014. ¿Qué le dijeron al Ecuador? Ecuador, concéntrese, por favor, en desarrollar producto turístico diferenciado, las experiencias únicas y diferenciadas en ecoturismo, que es prácticamente el aspecto, el producto diferenciador por el cual vienen al Ecuador y que genera una gran cantidad de gasto porque los turistas internacionales están dispuestos a pagar por la experiencia. Por otro lado, ¿qué también le dijeron al Ecuador? Enfóquese en los mercados de mayor gasto. ¿Qué está sucediendo actualmente? El problema que tenemos acá dentro del sector turístico es la calidad de visitante que recibe. Y esto lo podemos constatar revisando las estadísticas de llegadas internacionales, que, ojo, son llegadas que no se asimila al concepto de turistas. En estos momentos, las llegadas que tenemos están mezclados todos, aquellos que vienen por motivos de turismo como aquellos que vienen por motivos de migración, como es el caso de ciudadanos venezolanos o como paso migratorio como el caso de ciudadanos chinos. No se han limpiado las estadísticas. Por lo tanto, eso juega un factor preponderante a la hora de la planificación porque si no tenemos nosotros datos limpios, se dificulta la planificación de los siguientes movimientos que vamos a llevar a cabo. Y con esto termino. Por otro lado, por un lado tenemos producto, pero por otro lado tenemos una estrategia de mercados. ¿Qué es lo que hemos venido observando? Que hemos hecho muchos esfuerzos dispersos a nivel general cuando lo que tenemos que hacer es enfocarnos en el mercado que nos rinde más. ¿Cuál es el mercado que nos rinde más? Los Estados Unidos. Tiene una participación aproximada del 31% del total de las llegadas al país. ¿Qué es lo que ha hecho Costa Rica, por ejemplo? Repasemos el ejemplo de Costa Rica que es un ejemplo notable. Lo que hicieron fue concentrarse en el mercado norteamericano, especialmente en los Estados Unidos y desarrollar curva de experiencia. Esto quiere decir desarrollar un marketing, no solamente promoción. Promoción es una parte del marketing, pero el marketing es un sistema, es un arte de generar y captar clientes rentables y eso tiene que ver con precio, tiene que ver con producto, tiene que ver con promoción, que es la comunicación, tiene que ver con distribución, que mencionaba muy bien Norman hace unos instantes, la parte de la distribución y la comercialización turística. Creo definitivamente que estamos fallando en esa parte, pero una vez que estamos identificando esas dificultades podemos en este momento superarla gracias al apoyo de la fuerza de ventas, ahí están los turoperadores que tienen ahí la voz cantante para abrir mercados conociendo las potencialidades del Ecuador. Gracias Solange, vamos a ir a una pausa, tenemos que atender la publicidad, enseguida retornamos para la segunda parte de Hora 25. Seguimos con más amigos, ya hemos mencionado que la inseguridad es la principal causa de la crisis que atraviesa el sector turístico, sin embargo, países como Colombia o México que como sabemos tienen altos índices de inseguridad por las guerrillas, disidentes, la producción de droga, los cárteles, entre otros problemas sociales, son potencias turísticas en la región y así lo reflejan las cifras. Solo en el primer trimestre de 2024 Colombia recibió a más de 2 millones de turistas, es decir, cuatro veces más que Ecuador. La inversión extranjera directa en comercio, restaurantes y hoteles registró ingresos para ese país por más de 1,7 millones de dólares en 2023. Es decir, 11% más que lo que recibieron en 2022. Mientras que en Ecuador la inversión extranjera no solo en este sino en todos los sectores es prácticamente nula. Y miren un dato relevante, la primera nacionalidad de visitantes a Colombia es estadounidense y la segunda ecuatoriana. Es decir, preferimos hacer turismo en Colombia y no en nuestro propio país y en muchos de los casos esto se debe por la infraestructura existente en el país cafetero, las promociones turísticas y los precios más bajos. Si hablamos ahora de México, el país azteca recibió en el primer semestre de 2024 más de 11 millones de turistas. Los principales países de origen de sus visitantes son Estados Unidos y Canadá. Y sus cifras reflejan una tendencia al alza en turismo en festividades como por ejemplo el Día de los Muertos. En México precisamente es muy conocido y también a nivel mundial y es muy apetecida por los turistas. Noviembre precisamente es uno de los mejores meses para ese sector. Y para finalizar, hablemos de Perú que en el año 2023 volvió a consagrarse como el líder del destino gastronómico global. Título que se le ha entregado por 11 ocasiones. ¿Qué le falta entonces a Ecuador para poder competir con estos países que tienen contextos muy similares al nuestro? Y quizás la experiencia de Colombia tal como acabamos de escuchar resulta muy interesante. Es un país que también existió, se produjo un momento de enorme tensión de inseguridad, de violencia como todos sabemos. Y el caso de Medellín es muy importante detenerse, Norman. Ellos lograron recuperar y proponer una condición mucho más adecuada para recibir turistas. Es cierto que países como Colombia, el que mencionas, ha tenido unas grandes dificultades, mucho más grandes que las de Ecuador. Con más extensión desde el tiempo. más dificultades, mucha más riqueza de los narcotraficantes y de las guerrillas para hacer acciones delictivas y el país se superó. ¿Cómo lo logró hacer? Unión del sector privado, el sector público respondiendo de manera urgente e inmediata a los requerimientos del sector privado que son los que conocemos que se debe hacer. Pero aquí sí existe un divorcio entre el público y el privado. El público va por un lado y el privado por otro. Y piensan a veces que el privado lo único que hace es cuestionar o criticar. No, nosotros queremos aportar y de hecho estamos haciéndolo y tenemos una campaña para encontrar una narrativa adecuada, para encontrar unas acciones que nos permitan en el corto plazo. No podemos esperar dos, tres, cuatro meses mientras la contratación del gobierno, mientras deciden qué decir, mientras cómo va el tema político. No, tenemos que hacer acciones inmediatas. En el turismo internacional los panelistas conocemos que ya en 2024 está perdido para el turismo internacional. El 2025 todavía hay algo de recuperación porque ya los operadores empiezan a armar sus paquetes con tarifas para el 2025 y 2026. El 2025 por el conocimiento que tenemos lo dicen los operadores pero ya se puede ir, no se puede ir, qué han hecho, siguen en guerra, qué es esto. Entonces no tenemos mensajes claros y eso es lo que queremos lograr, enviar mensajes que nos permitan darle tranquilidad al operador y diferenciar lo que llaman guerra contra el narcotráfico y la seguridad ciudadana que es en el mundo entero. Es otra cosa. Eso no es. Vamos a ir con Guayaquil. Eric, su apreciación de lo señalado me parece interesante detenerse en algo que usted mencionó respecto al dólar como atractivo turístico. Su opinión, si puede ampliar y desarrollar si es tan amable. Bueno, efectivamente nuestra moneda también contribuye a tener un poco más de estabilidad, sin embargo no es un atributo vigoroso como para competir con nuestros socios regionales. Lo que efectivamente el Ecuador necesita es poder tener un mayor grado de exposición en las grandes ligas, hacer eventos internacionales como qué sé yo, de summits, cumbres de ornitología por ejemplo, eso es algo que se da en Mindo cada cierto tiempo, el turismo de escalada y alpinismo que también es un segmento de mercado sumamente interesante, surf incluso es algo que está ahí, ¿dónde van los brasileros a hacer surf? Ya no vienen como antes al Ecuador, se van a Centroamérica, se van a Costa Rica, se van a, mira usted la publicidad de El Salvador con Nayib Bukele, o sea, impresionante, él aprovechó efectivamente ese contexto de seguridad que el mismo gobierno de él impulsó para atraer muchísimo más turismo al país, un dato importante y estadístico que le voy a dar, la comunidad andina de naciones no ha superado una participación en el peso relativo del PIB del 2.5% en conjunto de los cinco países, o sea, eso es algo preocupante, si el Ecuador apenas reúne el 1.3 terminando el 1.4 terminando el 2023, es materia de análisis y serio, si vamos a Galápagos del total de arribos de visitantes internacionales al país, hay actualmente 330.000 visitantes que han entrado a las áreas naturales protegidas al cierre del año 2023, ¿cómo es la concentración de mercado ahí por género? Prácticamente el 55% es extranjero y el 45% es local. Ahora, ¿qué mensaje le estamos mandando también al mundo? Acaba de incrementarse también la tasa de ingreso al parque nacional, vamos a ver cómo nos va. Entonces, sí es un poco preocupante el tema, ¿no? De que hay manera de cómo desarrollar nuevos paquetes turísticos, los hay, de hecho, siempre han existido, hay una oferta variada de mi gremio de tour operadores, especialmente de la sierra, que salen a los mercados internacionales y a las ferias con muy buena oferta turística, entonces, no es que no haya, la hay, necesitamos es integrarnos más al mundo e invertir un poco más en promoción turística. Ok, muchísimas gracias, es un problema regional, acabamos de escuchar por parte de Eric, ¿qué ocurre con el turismo local, Diego? Bueno, es realmente preocupante que lo que decíamos con Norman, la situación no da para más tiempo, o sea, nosotros no podemos esperar estrategias que funcionen en el 2025, 2026, ¿qué más no quisiéramos nosotros que el turismo sea una ponencia de Estado, o sea, que hayan políticas de Estado, que la marca país sea como nuestro escudo, que represente y que refleje las cosas positivas que hacemos en el país, entonces yo creo que ahorita hay que jugarse por el turismo local, yo creo que mientras resolvemos los grandes problemas que es limpiar la cara del país a nivel internacional, mientras el tema político también se va solventando, estos años han sido terribles, mientras se solventa también el problema económico, no nos olvidemos que pasamos una pandemia, aunque suena un poco repetitivo esto, estamos endeudados, las sensaciones que podemos estar transmitiendo es que ustedes son muy llorones, que se quejan todo el tiempo, yo sé que la pandemia fue dura, ahora la guerra es dura, pero y... Lo que pasa es que estamos pagando las deudas de la pandemia, entonces, ¿qué es lo que nosotros pedimos? Y no por ser llorones, pedimos condiciones de crédito que nos permitan pagar y poder seguir manteniendo el empleo, como vieron en los números hay un 43% de nuestros negocios que han tenido que despedir, creo que si la gente no tiene recursos, la gente no gasta, si la gente no gasta y no hay liquidez, pues nosotros nos vemos afectados, creo que hay que jugársela por Ecuador, creo que hay que regresar a ver, Andrés, mucho a Cuenca, porque tenemos que ir separando también las realidades de cada uno, Cuenca es una ciudad en donde nos tenemos que reflejar, creo que están haciendo muy bien las cosas en turismo, es una ciudad en donde los quiteños el otro día oí a un amigo que decía me sentí seguro, caminé restaurantes llenos, es decir, no todo es malo en el país, yo creo que cada ciudad también tiene que ir resolviendo sus dinámicas internas, tiene que reunirse, tiene que trabajar en conjunto, público, privado, arreglar, como decía Norman, poner en vía la narrativa, cómo queremos que nos vean afuera, la marca país no es un eslogan, la marca país no es un logotipo, la marca país es cómo nos ven afuera, cómo queremos que nos vean, trabajemos todos en conjunto. Pero nos ven afuera porque somos así adentro, exactamente, si aquí no estamos bien, afuera nos ven mal, por supuesto, y más aún si nosotros transmitimos eso, no se dijo en la entrevista, pero después de la delincuencia, el mal manejo de la comunicación, al menos en nuestro sector, es lo que consideramos más nos ha afectado en el principio, te decía, tras cámaras, que por ejemplo, en estos últimos días, lo que hemos todos viralizado es el video de unos dos turistas extranjeros de República Checa recogiendo basura en la ciudad de Quito y todos tratamos de estigmatizarnos como cochinos, como puercos, lo que hablábamos de la limpieza. Yo creo que tenemos que el trabajo propositivo de todos los ecuatorianos, no solo del gobierno, es comenzar a dar un mensaje positivo sobre nuestro país. El Ecuador tiene mucho por ofrecer y estoy seguro que el año 2025 va a marcar un contraste con el año 2024, pero va a depender muchísimo también de este momento que estamos aprovechando nuestras ideas. Vamos con Guayaquil Solange. Esta posibilidad de tener una certificación Safe Travel, ¿es posible aquello? ¿Es un sueño? ¿Es una utopía? ¿Cómo enfrentar una opción de esa naturaleza? Gracias, Andrés. Bueno, ya se obtuvo esa certificación desde tiempos de la pandemia. ¿Se acordan ustedes que será un requisito sine qua non para poder abrir las puertas al turismo internacional? Más bien, lo que yo considero es que en la línea de la calidad y esto lo tiene Costa Rica muy bien desarrollado, es la certificación de calidad de los establecimientos, ¿ya? Porque ese es un mensaje muy claro de la reputación de los servicios de alta calidad hacia el mundo. Ojo, casualmente, les quiero contar para que veamos que sí existieron ese tipo de experiencias acá en el Ecuador. Tengo en mis manos este es un travel planner, un planificador de viajes. ¿Me permiten traerlo? Porque esto data del año 2010 a 2011. En ese entonces, el director del Fondo de Promoción Turística del Ecuador era Patricio Tamariz Dueñas, muy querido entre nosotros. Es decir, el Ecuador sí tiene experiencia de hacer acciones de planificación de marketing y de ejecución efectiva de acciones de marketing de gran escala. En esta guía, para aparecer en esta guía, se requerían que las empresas estén certificadas. Safe Travel, por supuesto, es una certificación, pero hay también certificaciones de buenas prácticas ambientales, como por ejemplo Rainforest Alliance, se me escapan algunas, este tema lo traté en algún momento. Entonces, lo que sí hay que impulsar es la certificación de calidad. Esto lo saben mejor que nadie en Norman porque él dirige HQM que es precisamente las certificaciones de alto estándar para los establecimientos de alojamiento. Considero un poco para aportar, creo que hay que estar conscientes de que el turismo en el Ecuador tiene un problema serio de crecimiento, que no es solamente de ahora, Andrés y queridos compañeros. Veamos las estadísticas de llegadas y de ingresos desde el año 90. Si ustedes ven la curva, siempre Ecuador está abajo, sobrepasado por Chile, sobrepasado por Colombia, por Costa Rica. Es que la gestión no la estamos haciendo adecuadamente. El Ecuador tuvo una planificación del marketing turístico en el año 2003. Fue el primer plan de marketing que tuvimos nosotros en el Ecuador que establecía directrices claras en cuanto a producto, en cuanto a mercado, en cuanto a visión estratégica, objetivos. desafortunadamente, con el paso del tiempo se han descontinuado estos esfuerzos a tal punto que en estos momentos, hay que decirlo así, no contamos con una planificación ni de desarrollo ni de marketing, lo cual es muy serio y le hace mucho daño al país porque es lo que estamos en estos momentos cosechando. A falta de planificación, no hay una directriz clara que nos permita establecer prioridades de actuaciones en los mercados que nos interesa y que tienen mayor rendimiento para nosotros. Gracias, Solange. Sí, Norman. Lo que acabamos de escuchar y tal vez recogiendo un poco lo de Diego, hay experiencias locales que me parecen interesantes. O sea, ser mucho más activos, más propositivos, ser más positivos en definitiva. La experiencia de Cuenca. Hace poco Ambato tenía unos paquetes, unas opciones de promoción. ¿Qué hace ahí, por ejemplo? Claro, el mundo entero vive de promociones, vive de paquetes, no solamente en el turismo, en todo, en las compras, en todas las cosas y eso hay que aprovecharlo, saber manejar las tarifas en los momentos adecuados y hacer muchas acciones. El turismo interno es fundamental. Cuando yo llegué al Ecuador me sorprendió que el turismo interno estaba relegado, no se le ponía las consideraciones y el valor necesario y el turismo interno salvo a Colombia, salvó a México, ha salvado a España, ha salvado a muchos países porque es una fuerza importante. De las cosas positivas que la pandemia dejó es la recuperación del turismo interno porque la gente decidió viajar al país, conocer las haciendas. Las haciendas es un mercado maravilloso que tiene el Ecuador y no se aprovecha todavía y están haciendo grandes esfuerzos para dimensionarlo. ¿Cómo afecta el Airbnb, por ejemplo, en la actividad de ustedes? Afecta muchísimo porque no tenían regulación, hasta ahora salió una regulación muy débil pero que está pendiente de las ordenanzas de cada municipio para que se regulen, paguen impuestos y tengan una mejor tarifa. ¿Cómo es posible que un departamento para los que conocen Quito en la República de El Salvador de un departamento de alto nivel cueste 30 dólares con un edificio que presta más servicios que un hotel con todas las cosas y caben 6 personas? Entonces, es muy difícil competir con eso, no están regulados, hay un tema en seguridad allí enorme porque el apartamento este lo puede tomar cualquier narcotraficante, cualquier de esto de la pornografía, de trata de blancas y más porque no existen controles ni existe nada. Es una afectación, es un producto novedoso que llegó para quedarse. En el mundo entero ya tiene muchas dificultades, en Barcelona los quieren sacar, en Nueva York los están legislando muy fuertemente, en Miami también. Entonces, nosotros no debemos sacarlo, debemos legislarlo y que contribuya a que se fortalezca el turismo. Claro, lo que ocurre con Barcelona es que más bien ahí están desesperados por tanto turista. Así es, mira, te comentaba que justamente la semana pasada estuve por Europa, por Barcelona y realmente es sofocante, no solo el calor. Y es, hasta cierto punto da nostalgia ver tanta gente que podría estar gozando de destinos como Latinoamérica y ahí me junto yo a él y creo que tenemos que trabajar en una estrategia común en todo lo que es Latinoamérica. Cuando Gabriela Sommerfeld, la actual canciller, era gerente de Quito Turismo acá, junto con Norman viajamos a Colombia, bajamos a Perú, justamente con ese ánimo de entusiasmarnos para tratar de empaquetar, de hacer producto turístico Latinoamérica y tratar de traer ese turismo que está sofocando Europa, que está sofocando a la gente de Europa, que está encareciendo por Airbnb departamentos para estudiantes, para la gente que vive allá porque prefieren ponerlo en Airbnb que arrendarlo y demás, poderlos traer acá. Creo que definitivamente el mundo, el planeta está viajando, está saliendo, está retomando la vida. Ahora, Diego, ¿qué pasa con los restaurantes que es el área directa tuya? Hay una promoción de gastronomía, se ven muchos chicos, chefs que están en actividad, pero ¿qué pasa en los restaurantes? Bueno, lo que hemos logrado con la Corec es grande. Antes los restaurantes trabajábamos por separado, ahora estamos trabajando en conjunto, estamos buscando esa propuesta única de venta de la gastronomía local que no puede ser la más rica, ya lo hizo Perú, lo está haciendo bien México, lo hace muy bien Argentina. Tenemos que buscar en la ubicación geográfica la frescura de nuestros alimentos, la variedad que ofrecemos con productos naturales hechos en el país. Lamentablemente, la situación económica del país refleja también que mucha gente ha migrado por no tener de alguna forma ingresos en sus ocupaciones que deberían ser a la restauración. Es decir, hay una proliferación, hay demasiada oferta y hay una demanda contraída. Entonces, muchas veces los datos que incluso manejan los ministerios de que hay un crecimiento en los restaurantes potencialmente puede ser así, pero dividámoslo para el número de restaurantes que hay y la caída se mantiene entre el 20 y el 25%, Andrés. Entonces, yo creo que conforme la recuperación del país se vaya dando dentro de lo local, que es de lo que más vivimos nosotros, también se irán recuperando los restaurantes y los que más complicados están son justamente los que han generado nuevo empleo, los disruptivos que han entrado, porque entran con fuertes inversiones aspirando a tener grandes ingresos y se topan con un muro que es prácticamente la situación económica y la delincuencia y la inseguridad que hace que la gente deje de salir a determinadas horas de la noche. Vamos a ir con Eric para concluir este segmento. Eric, su apreciación de un elemento fundamental a esta hora que es la legislación. ¿Qué ocurre con esta ley de fomento, de estímulo al turismo que se aprobó a inicios de este año? Por favor. Con gusto. Bueno, la ley efectivamente lo que busca efectivamente es tratar de reactivar a toda la industria entera. Pero permítame decirles algo más. No es solamente el alivio financiero, sino que también el Estado, a través del Ministerio de Turismo, nos debe uso de herramientas más eficientes para modelos de predictibilidad de demanda. Me refiero al Big Data, ausente completamente en las herramientas de gestión. Esto nos permite incluso ayudarnos más con los análisis de tendencias, ¿no es verdad? La segmentación de mercado, también muy importante para definir también el género, edad, ubicación geográfica, comportamientos de compra. Todos estos datos son esenciales. La personalización del servicio que nos espera en el destino. Eso es tan, tan importante que ya con herramientas de inteligencia artificial existen hoy en día, pero no las usamos. Entonces, Quito tiene efectivamente una corporación muy eficiente que es Quito Turismo. Lastimosamente no puedo hablar de lo mismo de Guayaquil. Nos hemos concentrado solamente en el turismo más de incentivos, convenciones, eventos. Y esto de aquí, de lo que yo le digo de modelos de predictibilidad de demanda es tan, pero tan importante que incluso nos ayuda mucho en la mejora de experiencia del cliente en destino y sobre todo monitoreos y evaluaciones para el Estado, para ver efectivamente si las infraestructuras son las apropiadas, si tenemos algo más que está pendiente. O sea, ¿por qué no utilizamos esas herramientas que son tan, tan, tan importantes? Fíjese usted ahora el anuncio de TripAdvisor. TripAdvisor con fecha 6 de agosto, hace dos días. Acaba de anunciar que está integrando también incluso la posibilidad de comprar inventario hotelero. TripAdvisor es una herramienta sumamente valiosa y de uso intensivo en los visitantes foráneos que entran al país y viajan por todo el mundo. Ecuador no es la excepción, no puede estar ajeno a eso. Así que, por ahí va la cosa. ¿Cómo integrar efectivamente los costos hundidos que tienen muchos hoteles en el país? Ahí está una respuesta. Muy, muy, muy aparte de las comisiones que efectivamente se llevan, porque hay que entender que TripAdvisor también tiene justamente una, una marca que se dedica únicamente a vender la experiencia al viajero. ¿No? Entonces, todas estas oportunidades que estamos dejando pasar podrían ser de utilización inmediata. Dos años atrás, Guayaquil tuvo justamente un evento masivo internacional que fue la final de la Copa Libertadores. ¿Usted se imagina recibir toda esa cantidad de turistas brasileros aquí en Guayaquil? Eso fue algo fabuloso, pero perdimos, en cambio, la oportunidad de exponernos en Copa América cuando Ecuador acaba de participar en un evento de gran notoriedad a escala global y ahora vemos ejemplos incluso en París que está muy bien, ahí está la Casa Ecuador en París, en Francia, ojalá iniciativas privadas similares podrían replicarse en diferentes capitales europeas donde efectivamente también llega turismo al Ecuador y es ahí donde efectivamente tenemos que trabajar con las misiones comerciales y con nuestras embajadas en el mundo. Ok, vamos a hacer una pausa, tenemos que atender la publicidad, en un instante retornamos. hora 25 con el auspicio de sin duda no es un tema fácil, hay que trabajar intensamente, tenemos que enfrentar asuntos incluso de carácter cultural, de comportamientos, de forma de ser y de las condiciones internas del país, el asunto de la seguridad es básico a esta hora y quiero en una ronda final de intervenciones dar la palabra a Solange, ya, el diagnóstico está claro, tres, dos acciones inmediatas para hacer, por favor Solange. Gracias Andrés, campañas de promoción especializada enfocándose a traer turismo hacia los estados, es decir, traer turismo de los Estados Unidos para que consuman producto de turismo de naturaleza, que es la visita a parques nacionales, que es nuestra mejor carta de presentación, así como también promoción especializada en la línea de aventura. Por otro lado, también es importante hacer más equipo en estos momentos con los otros ministerios, sumar presupuesto con comercio exterior, sumar presupuesto con agricultura, sumar presupuesto con patrimonio, con ambiente, porque tenemos nosotros una transversalidad, turismo con ambiente y cultura van de la mano, entonces es importante, yo me enfocaría en el tema, en estos momentos para salvar los números los de este año y los próximos una campaña de promoción turística especializada dirigida exclusivamente al mercado de los Estados Unidos, esto puede costar un millón de dólares haciéndolo ya en el mes de septiembre, pensando que planifican ellos con seis meses de anticipación y esto con sentido de urgencia, y por supuesto con lo que acaba de mencionar Eric, que es muy importante, con la inteligencia de marketing, ya eso es muy importante y con eso salvamos los números de este año. Perfecto, gracias Solange y me quedo con Eric en Guayaquil, el tema también tiene que ver con el comportamiento diario, cotidiano, lo que ocurre en nuestras calles, lo que ocurre con nuestros taxistas, con la persona que nos atiende en el restaurante, con el transporte que hablábamos con Diego hace unos momentos, que el bus esté en buenas condiciones, en fin, tenemos que cambiar también el comportamiento y la conducta desde nosotros, por favor Eric. Totalmente de acuerdo Andrés, y el claro ejemplo sin irnos muy lejos es Colombia, usted llega a Colombia, se hospeda y desde el mismo momento que lo recibe el botón es usted ya quiere quedarse, ese es el eslogan que mejora el resultado de Coro Colombia, el riesgo es el que te quieras quedar, qué maravilla, o sea, uno respira tranquilidad, tiene buenos servicios, excelente infraestructura, pero nosotros también tenemos nuestros propios atributos acá, es cuestión nada más de mercadear mejor los inventarios y ofertas turísticas agregadas, porque si no trabajamos en equipo y dejamos los egos a un lado, no vamos a ningún lado, queremos incentivar mucho el turismo doméstico, perfecto, tenemos un eje maravilloso con la ruta de los volcanes desde Quito, pasando al Parque Nacional Cotopaxi, avanzando al norte con la región de los lagos, Inbabura, etcétera, o sea, tenemos maravillas, sin mencionar la Amazonía, que son extensiones propicias justamente para hacer turismo local, el eje Guayaquil entrada a la cuenta Perla del Pacífico con Cuenca, fabuloso, pero otra cosa, ejes y acciones, necesitamos un, negociar con las aerolíneas, un Ecuador Pass, ¿qué significa esto? Que tengamos al mismo precio de la conexión Quito, Galápagos, Quito, Quito, Galápagos, Guayaquil, dos segmentos adicionales sin costo adicional, fíjese usted que Avianca, usted compra un boleto para Colombia, sea para Bogotá, y en ciertas épocas del año, el destino adicional a conectar a Medellín o Cartagena o Barranquilla o Pereira, lo que sea, le sale absolutamente gratis, ¿no? Midiendo pues obviamente las distancias con otras aerolíneas que alguna vez intentaron servir a Quito, con Bogotá, Wingo fue el caso y ya desapareció, ya no está más, entonces solamente tenemos un monopolio prácticamente dos aerolíneas y una más que es Aeroregional que prácticamente se dedica al transporte más de delegaciones también deportivas y una sola ruta rentable que es Quito-Santa Rosa, pero los demás aeropuertos ¿qué pasa? Administrados por la Dirección de Avisión Civil, ahí está Altena, Abandonado, está Salinas, está Esmeraldas, eso hay que decirlo, claro, pero mire usted la respuesta de Copa Airlines, le apostó a Manta, le apostó a Manta y ahora tienen tres, cuatro frecuencias en la semana, es algo increíble, por ahí también debemos nosotros pensar en una puerta de entrada al Ecuador, es lo que yo les puedo decir. gracias Norman, y esto que decimos de las condiciones internas del país, de la seguridad que hablamos, del buen servicio que prestemos, en fin, uno sale del aeropuerto de Quito y ya la ruta desde Tababela para subir a la ciudad, a la capital, ya las condiciones no son las mejores. Sí, hay que trabajar en muchos de estos detalles, reconocemos la gestión que Quito Turismo hace por la ciudad y la preocupación que tiene para desarrollar nuevas acciones, eso es importante y trabajamos de hecho de la mano con ellos. Pero yo creo que Solange mencionó que para salvar las cifras de este año hay que hacer la campaña en Estados Unidos, seguramente sí, porque ya este año pocos van a venir, lo que hay que hacer es campaña interna, turismo interno, doméstico, eso es inmediato, la recuperación es inmediata y la gente tiene temor el de Machala de venir a Quito porque cree que lo van a asaltar, que le van a hacer muchas cosas y lo mismo ir de Quito hacia Guayaquil o hacia cualquier destino. Ese discurso, esa narrativa, eso hay que modificarlo y cambiarlo y trabajar paralelo con el turismo internacional para poder gestionar lo que se pueda recuperar este año con lo que se pueda tener el año entrante. Normán, yo tengo miedo al tema de la promoción porque esta es una exigencia que la vengo escuchando desde hace 20 años, que hay que promocionar, que hay que vender el Ecuador, pero primero hay que resolver lo interno, eso no lo hemos hecho, no hemos trabajado ahí. De hecho hay que resolver lo interno. Y fíjense que una imagen del presidente en Durán con el tanque nos echa abajo toda la promoción. Claro, no... ¿Para qué sirvió Super Bowl, por ejemplo? No, para nada. No hay una secuencia y una transversalidad en toda la información que se da. Primero los presupuestos. Cuando Rossi fue ministra tuvo un año 80 mil dólares de presupuesto, 100 mil o 500 mil. Este año arañan por acá, pelean, se crea el fondo de promoción en la ley de incentivos que puede generar 25 o 30 millones y el gobierno no tiene la plata. Entonces dice que a partir del año entrante va a empezar a entregar la plata para que haya una promoción. Pero no hay un plan, no hay una estrategia, no hay una comunicación, no hay absolutamente nada. Entonces, esa plata va a empezar, si bien nos va, a revertirse en beneficios en junio o septiembre del año, en agosto del próximo año. Diego, vamos a terminar con usted. Bueno, yo reitero, creo que tenemos que jugarnos por lo local, por lo que empecé. Creo que el gobierno nacional o el sector turístico no merece 12 días al año de un 8% que más nos complica la parte operativa. Merece al menos unos tres años de un IVA diferenciado para incentivar justamente el turismo local, medidas que dan a surtir inmediatamente efecto. Creo que todos los ecuatorianos, los medios de comunicación tenemos que ponernos de acuerdo para comenzar a mandar mensajes más propositivos sobre eso y finalmente sobre los fondos de promoción turística y la planificación. Evidentemente no hay una planificación, no nos hemos sentado los que vivimos del momento. La verdad, que somos los que estamos en el turismo, creo que hay que aprovechar los fondos de promoción turística, el sector público y privado, sentarse en una misma mesa, las autoridades, los GATS y ponernos de acuerdo en aquellos puntos centrales y darles un mediano y largo plazo en un plan sostenido a través de los fondos de promoción turística que creo que es la mejor que salió de la ley emergente de turismo. Ese tema siempre funcionará si lo hacemos en conjunto con una idea clara y extra políticamente, como una política de Estado transversal a cualquier gobierno de turismo. Pero revertir esta imagen de un país inseguro es muy complicado. Por supuesto, va a tomar tiempo y hasta eso tenemos lo local. Señores, muchísimas gracias por la presencia de ustedes en los estudios de Teleamazonas en Guayaquil y también de nuestro canal en la ciudad de Quito. Gracias a la audiencia, felicidades. hasta el próximo domingo. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de UID reinventemos el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!